Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, compañeras diputadas, según datos de la organización artículo 19, en lo que va del actual gobierno, han asesinado 30 periodistas por el ejercicio de su labor. En el mismo periodo del sexenio de Enrique Peña Nieto, mataron a 18 comunicadores y en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, a 24. No es un problema nuevo, pero es claro que esta administración ha sido la más letal. Este gobierno busca escudarse en la existencia de otros datos, para evadir sus responsabilidades, pues resulta que la cifra de la Secretaría de Gobernación, o sea, sus datos, es mayor porque tienen a 52 periodistas asesinados. Asesinados por ser periodistas, asesinados por vivir en zonas en donde el Estado no le garantiza a nadie la vida. Muertes que tienen un índice de impunidad del 90%. Mientras este año se perfila como el más mortífero para los periodistas, el Presidente de la República insiste en amedentrarlos y agredirlos todos los días desde la mañanera. Cuestiona su ética, su compromiso con la verdad, y les atribuye razones siniestras para desprestigiar su trabajo. En las últimas semanas, atacó insistentemente a Carlos Loret de Mola y a Carmen Aristegui, como una venganza por haber exhibido posibles actos de corrupción y de conflicto de interés de sus familiares directos. El Presidente no debe de continuar con los ataques, cuando las y los periodistas viven en un clima de amenazas y miedo permanente. Al contrario, su responsabilidad es garantizar su seguridad y el pleno ejercicio de la libertad de expresión y prensa. El Presidente no puede, ni legal ni éticamente, usar de manera facciosa las instituciones contra el periodismo. Esa no es la forma de atender las críticas. La sesión pasada, tuvimos en este recinto manifestaciones de las y los compañeros periodistas que reaccionaron unánimemente ante la agresión del Presidente, vulnerando incluso el manejo de datos personales de Carlos Loret. Es por eso que ayer presentamos una queja a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del titular del Ejecutivo, de la Jefa del Servicio de Administración Tributaria y del Secretario de Hacienda, por considerarlos responsables de los ataques sistemáticos a periodistas, el uso faccioso de las instituciones y el abuso de la autoridad en contra de quienes han sido críticos. En la bancada naranja estamos convencidos de que es urgente la necesidad de reforzar el marco jurídico. De ahí que proponemos reformar el artículo 49 de la ley para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas para establecer que las personas servidoras públicas se deberán de abstener, de utilizar, sustraer, ocultar, alterar, destruir, transferir, divulgar, explotar o aprovechar por cuenta propia información en su poder o de otras personas servidoras públicas que perjudique y ponga en riesgo o cause daño a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, en cuyo caso se les sancionará con todo el peso de la ley. El objetivo es evitar agresiones y en su caso que sucedan, que se haga justicia, que se aplique la justicia. La incesante violencia en contra del periodismo debe parar y debe parar ya. No es posible que México siga siendo el lugar más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. No podemos tolerar el asesinato de un periodista más. En la bancada naranja ponemos a los periodistas al centro y sus problemas al frente. Nos pronunciamos por un periodismo libre de toda presión política, económica y judicial. La verdad no se mata, señor presidente, y menos callando a los periodistas. Es cuanto, presidente.